Pues nada, primer trimestre, la clase se queda vacía, pero llena de ilusión, llena de trabajo, de estos trabajos creativos. Hola, ese soy yo, lleno de muchísimo trabajo, lleno de muchísima ilusión, esta pedazo clase donde cada día intentamos hacerlos felices, pasárselos bien, trabajamos siempre en grupo, trabajamos en familia. Por aquí nuestro querido espacio de los mensajes vitales, y ahí la hora, la hora de los desayunos vitales, marcada siempre, nuestro momento cine con la claqueta, nuestros materiales que son compartidos por ellos, nuestra pizarra emocional, no se ve, se llama Tengo un mensaje para ti. Por aquí pues todas aquellas cosas que hemos ido trabajando, todos esos trabajos que han hecho ellos, cómo ayudamos a nuestro planeta, qué es para ellos, la educación vital para cada uno de ellos, por este rinconcito navideño, nuestras dinámicas de pensamiento, y nada, nuestro lenguaje de signos, no es lengua, lengua, hay que decir las cosas bien, esta lengua de signos, y cada uno de nuestros personajes que se quedará aquí esperándolos a que ellos regresen, a marcarles la hora, nuestra caja televisión, y yo, mi otro yo, estar aquí esperándoles a que regresen para ser felices, y para aprender muchísimo. Pues nada, aquí tenemos también a Dormilón, Dormilón, ¿te vas a quedar durmiendo? Sí, vale. Aquí tenemos mi Facebook, mi muro de Facebook. Y todo esto, que ahora está así solo, nuestro teatro, todo esto que está ahora solo y calladito, se llenará de ilusión, de risas, y de vida, dentro de nada. Dentro de poco, volveremos a tener la clase de la educación vital llena.